Sí, por algo van a ser recordados estos años que vivimos peligrosamente. En el mundo de la ciencia y la gestión de empresas es la aplicación de la ciencia de datos a todas las parcelas de la sociedad, a todas aquellas personas que se han venido adentrando en la investigación de cualquier materia a través del análisis de datos, ya sean parcelas sociales, en economía, en tecnología, en negocio, por ejemplo, desde el marketing, y que están empleando modelos de Machine Learning, de estadística, de Big Data, como queráis llamarlo. Este webinar os puede venir muy bien a las personas que empezáis a trabajar o a formaros en el tema. Por ejemplo, mis alumnos de universidad, a los que les recomiendo que, aparte de preparar las asignaturas aisladas, las distintas asignaturas de su plan de estudios, incluyen cosas como matemáticas, inferencia, probabilidad, economía, bases de datos, distintos lenguajes de programación, no pierdan la visión general de los proyectos de ciencia de datos y sean capaces de trabajar con rigor y aplicando aquellas técnicas y modelos que sean los más apropiados en cada caso. Existe el riesgo de que cuando una materia se pone de moda y ahora la inteligencia artificial, la ciencia de datos, pues parece que están de moda, todos tratamos necesariamente de estar a la última, de parecer muy cool, cuando lo más probable es que lo más importante sea aplicar muy bien los métodos ya probados y dejar las innovaciones o las modernidades para casos muy específicos. Y os cuento esto porque observo que a menudo los profesionales noveles tienen dificultades para arrancar los proyectos de investigación estadística, encontrar o preparar datos de calidad, saber qué método estadístico o de machine learning emplear o, muy habitualmente, comunicar con solvencia las conclusiones de sus investigaciones. Esto es muy habitual en trabajos de fin de grado o incluso en trabajos de fin de máster. Así que hoy os quiero describir los 10 pasos que conlleva cualquier proyecto de investigación de análisis de datos y os daré algunas claves para que comprendeáis claramente en qué consiste cada uno de esos pasos. El primer punto es relativamente sencillo, encuadrar, establecer muy bien cuál va a ser el tema de investigación que vamos a abordar en nuestro estudio. ¿Cuál es el problema en cuestión que vamos a tratar? ¿Cuál es la pregunta de investigación fundamental a la que vamos a responder? Bien, ¿por qué no? Porque es relevante, ya sea para nuestra empresa, para la sociedad, para el avance de la ciencia, todo aquello que consideremos. Os pongo algunos ejemplos. Ejemplos de temas bien encuadrados pueden ser preguntas de investigación tales como, por ejemplo, ¿qué tienen las mascarillas, la expansión de un virus? O, ¿qué vida útil tiene una máquina y cómo podemos prolongar esa vida útil dentro de la industria para la que trabajamos? O también, ¿qué relación puede existir entre la educación recibida y los posibles estados de ansiedad que vayamos padeciendo a lo largo de nuestra vida? Como podéis ver, la ciencia de datos es algo muy transversal y profesionales de distintas ciencias la necesitan para estudiar y comprobar aspectos que les permite evolucionar dentro de su ciencia. Si abrimos cualquier diario, nos podemos hacer una idea de la cantidad de potenciales campos que hay para estudiar y posibles preguntas de investigación. Yo voy a abrir uno al azar, en el día de hoy, pues por ejemplo, aquí en España el país. Y estoy leyendo ahora algunos artículos, ¿no? Pues por ejemplo, uno de ellos habla acerca de los centros de acogida para refugiados. Bueno, pues podríamos establecer un estudio de ciencia de datos para poder medir si realmente las personas que entran en esos centros de acogida de refugiados se integran mejor en la sociedad que les está recibiendo en el país de destino. Y ahí podremos obtener distintas conclusiones, desde que los centros de refugiados no están diseñados como debieran, a una diversidad de resultados en función de regiones, de zonas o de los partidos que están gobernando en cada una de las comunidades autónomas. El campo de estudio y de conclusiones puede ser muy amplio, ¿no? Podríamos entrar en temas incluso más conflictivos, como si la actual legislación de protección a la mujer en violencia de género realmente está siendo efectiva para frenar los actos de violencia familiar. Bueno, aquí habla, por ejemplo, de si realmente las prendas que protegen del sol hacen que las personas que las llevan tengan más o menos proclividad a padecer ciertas enfermedades de la piel. O si el cambio de legislación en algunos países latinoamericanos ha hecho realmente, ha tenido impacto en la reducción de los casos de corrupción. Bueno, evidentemente los casos son muy amplios. Ese sería el primer punto, ¿no? En el segundo sería obtener los datos. ¿De dónde vamos a obtener los datos? Siempre de calidad del estudio. Siempre recuerdo a mis alumnos de los diferentes niveles que es muchísimo más importante tener datos de calidad fiables sobre los que hagamos un análisis muy sencillo a datos de cuestionable calidad sobre los que queramos establecer unos modelos muy complicados que podrían llegar a ser incluso redes neuronales para poderlos analizar y sacar conclusiones. Calidad de los datos, fuentes fiables. En determinados campos existen fuentes o instituciones en la materia que proveen o que han provisto siempre de datos de calidad. En función del campo, pues tenemos diferentes instituciones. Ya pueden ser en economía, en salud, en biología, en tecnología, políticas públicas, legislación, justicia, internet, logística, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en salud, pues una posible fuente fiable sería la base de datos de diagnósticos y tratamientos de los hospitales. En economía, pues en los estudios en España se recurre muchísimo no solamente al INE, sino al Banco de España o a los datos europeos del Eurostat. En temas sociales, pues ahí podemos recurrir a fuentes en función del campo de estudio muy diferentes, como puedan ser las búsquedas en internet que arroja a Google, la observación de comportamientos sobre el terreno o experimentos sociales que podamos montar. Y luego, por otra parte, es muy importante estar seguros de que la muestra que vamos a utilizar es representativa. Representativa del total de la población y también los distintos segmentos que lo componen. Por eso es importante estudiar los diferentes métodos de muestreo que podemos utilizar en los estudios. En tercer punto, bueno, podemos tener datos fiables, pero a veces tenemos que prepararlos. Es decir, ¿cómo debemos modificar la base de datos y su contenido para asegurar la calidad de las conclusiones y los resultados? ¿Qué variables dependientes e independientes van a formar parte del estudio finalmente? ¿Qué software o lenguaje nos ayuda mejor a alcanzar los objetivos del proyecto en función de los datos con los que contamos? ¿Qué tipos de datos estamos utilizando? Si son cualitativos, si son cuantitativos y sus diferentes clases dentro de ello. ¿Qué cantidad de datos son necesarios, su complejidad o la propia dinámica de datos nos obliga a la utilización de una arquitectura de aplicaciones determinada con una configuración del alojamiento de esos datos, del acceso a esos datos y de las comunicaciones y relaciones entre los datos distintas? Porque a veces tenemos que trabajar sobre bases de datos que son dinámicas, que están en funcionamiento y establecer vínculos de unas tablas a otras dentro de esas bases de datos para poderlas gestionar a medida que se van creando esos datos. Imaginaos, empresas tales como Amazon, por ejemplo, como eBay, como Iberia, empresas que trabajan con datos que continuamente se siguen alimentando y en determinados momentos para poder efectuar estudios de calidad y actualizados necesitamos acceder a sus bases de datos o réplicas de bases de datos y eso requiere una arquitectura informática y de sistemas especiales. Normalmente, los científicos de temas sociales no necesitamos una arquitectura tal, pero en función del estudio que quieras realizar, pues lógicamente tendrás que tener en cuenta todos esos elementos tecnológicos. Normalmente, en las bases de datos podéis encontrar datos que faltan. Debemos estar seguros de que la muestra es suficiente una vez que hemos eliminado, hemos filtrado o hemos modificado esos datos que faltaban. Estar seguros de que no hay datos extraños o muy diferentes del mayor porcentaje de datos que tenemos, que pueden ser errores o lo que se suele denominar outliers. Que no hay datos duplicados, que no hay errores tipográficos, que toda la tipografía está homogeneizada. Por ejemplo, no caer en la trampa de que el mismo dato vaya con tildes o sin tildes y lo podamos calificar como un dato distinto. Términos en diferentes idiomas que significan lo mismo. Abreviaturas confusas, datos desfasados o también datos sensibles. La legislación de protección de datos es muy importante y a veces un buen estudio, simplemente por estar utilizando datos sensibles de las personas o no suficientemente anonimizados, puede hacer que no podamos terminar publicando ese estudio, por muy bueno que sea. Vamos al cuarto punto que es el análisis exploratorio. Recuerdo que todos estos puntos forman parte de una u otra manera en cualquier estudio de ciencia de datos que vayamos a abordar. El análisis exploratorio consiste en aquellos primeros test o visualizaciones que nos ayudan a conocer la relación entre variables dependientes e independientes que tenga el estudio. Aquí entra el cálculo de las primeras medidas básicas rudimentarias, ya sean de concentración, como puede ser la media o la mediana, o de dispersión, como puede ser la desviación típica, o los cuartiles. A partir de los cuales vamos a generar los primeros gráficos o mapas que nos pueden decir qué relación hay entre unas variables y otras que forman parte del estudio. Y también cuáles son las pruebas sencillas, hipótesis, perdón, contraste de hipótesis que vamos a emplear, como pueden ser simplemente las correlaciones, una prueba chiquadrada, la nova, etc. Estamos en un análisis exploratorio que todavía no puede confirmar la relación o la causalidad que hay entre unas variables y otras. El quinto punto. El quinto punto es cuando ya establecemos las hipótesis. Nos hemos hecho una idea a través del análisis exploratorio cuáles son las variables más importantes y si hay relación entre unas cosas y otras. Y ahora toca establecer las hipótesis definitivas de trabajo que vamos a comprobar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Por ejemplo, pues se me ocurre una hipótesis en algún estudio social que es si los hijos únicos tienen más riesgo de padecer trastornos de ansiedad cuando son mayores. Si el uso de mascarilla ralentiza o no y en qué medida la expansión de los virus. O en temas relacionados con la gestión deportiva y el entrenamiento, si los corredores aficionados tienen menos infartos que las personas que no practican el running. Vamos con el sexto punto. El sexto punto ya sí que es la elección de método de ciencia de datos que vamos a utilizar. Conocemos el alcance que pueden llegar a tener nuestros datos. Hemos establecido la hipótesis y ahora con la naturaleza de esos datos y lo que queremos estudiar es cuando estamos en disposición de elegir el método que después realmente nos va a permitir realizar un análisis confirmatorio entre las variables que componen el estudio. Y aquí es cuando vamos a utilizar pues métodos más de aprendizaje supervisado o no supervisado, paramétrico o no paramétrico. Si debemos recurrir a algunas técnicas algorítmicas que provean un proceso para solucionar un problema planteado o si el lenguaje de programación que mejor dominamos es el más adecuado para poder dar respuesta al estudio que estamos realizando. Si el software que normalmente utilizamos como pueda ser pues por ejemplo Stata nos va a proveer de los datos suficientemente finos para el contraste de la hipótesis que hemos establecido. Si es mejor trabajar con R o mejor debemos utilizar scripts en Python. En función del método pues vamos a ser por ejemplo capaces de estudiar la causalidad entre diferentes variables o bien si lo que queremos es crear segmentos o clusters de los datos agrupándolos en tipologías o si lo que queremos hacer es inferir la probabilidad de un suceso futuro o crear un modelo que nos diga qué valor pueden tomar las variables en el futuro. En función de eso el método va a ser uno u otro. Vamos a ver si vamos a utilizar pues por ejemplo una regresión, una regresión logística, si queremos ir a métodos de clustering, de reducción de variables, métodos de machine learning más avanzados, si necesitamos probabilidad bayesiana, etc. De la aplicación de ese método que hemos elegido es donde va a surgir el punto 7, el análisis confirmatorio que realmente es el que nos va a proveer de los resultados que estábamos buscando. Y ya vamos a tener respuestas del tipo que no es significativo ser hijo único o no para tener un mayor o menor riesgo de salud mental o si por ejemplo los corredores que entrenan menos de 15 kilómetros a la semana muestran las mismas tasas de infarto que el resto de la sociedad. Y a partir de ahí nos vamos a meter en el punto 8 que son los resultados de discusión y donde realmente vamos a demostrar si más allá del uso de las técnicas de ciencia de datos entendemos del tema, podemos hacer comparaciones con otros estudios que se hayan realizado anteriormente sobre el mismo tema, si podemos hacer recomendaciones sobre políticas o prácticas sobre lo que estamos estudiando o si gracias a la aplicación de ese análisis confirmatorio entendemos mejor cuál es el problema y cuáles son sus causas. Aquí es donde vamos a encontrar y vamos a aclarar cuáles son los patrones de relación entre las variables que hemos encontrado a partir de ese análisis confirmatorio que demuestran si ahora estamos en situación de comprender mejor la realidad o de proponer e inferir modelos de comportamiento futuro. También, por supuesto, como os decía, cómo consideramos nuestros hallazgos aplicando los métodos que hemos utilizado en comparación a experiencias e investigaciones previas en la materia. Hay veces que estudiamos un tema y los resultados que nos salen no coinciden plenamente con las conclusiones de estudios anteriormente en el tema. Con lo cual ahí tendremos que discutirlo, tendremos que decir por qué realmente consideramos que no coincidimos y defender muchas veces cuál es nuestra posición frente a esa investigación anterior. Por ejemplo, frente al estudio de una organización sectorial que concluía que el deporte es sano para la salud, por nuestra parte a lo mejor lo que comentamos es que debemos realizar ciertas matizaciones, como por ejemplo el lugar del entrenamiento, la frecuencia o la cantidad de kilómetros que se recorren semanalmente. Y entonces, de manera prácticamente automática, pasamos al punto 9, que son las implicaciones. ¿Qué propuestas de acción realizamos a la luz de los resultados o incluiríamos en un informe técnico para la organización que ha subvencionado el estudio que estamos realizando? Y en el ejemplo que os decía, así poder aportar nuestras propias recomendaciones a federaciones, deportistas, entrenadores o familias. Después, se suele hacer una especie de resumen de todo este camino que hemos ido recorriendo, que es lo que denominamos en los estudios conclusiones, que básicamente es una síntesis de los aspectos más importantes, novedosos y trascendentes para algún nivel de aplicación y de recomendaciones a los que hemos llegado a través del estudio. Estas son las 10 principales fases que todo estudio de ciencia de datos debe incluir, independientemente de si estás estudiando métodos de inferencia o métodos de aprendizaje supervisado, si estás en la asignatura de matemáticas, si estás hablando de indicadores económicos o si te estás adentrando en estudios relacionados con proyectos de biostadística, tienes que tener en cuenta, porque son comunes prácticamente a todas las investigaciones y estudios. Y si tienes claro estos 10 pasos que os he advertido, muy probablemente esos problemas que a veces os encontráis irán desapareciendo porque tendrás la visión global necesaria para no perderte entre la innumerable cantidad de cosas que has ido estudiando a través de tu carrera, de tu máster o que te han obligado los proyectos profesionales en los cuales te estás adentrando y quitarte ese síndrome del impostor que a veces tienes. Pero no me gustaría dejar de explicar un punto de regalo, un punto extra, que es el punto 11, que tiene que ver no solamente con la metodología de ciencia de datos, sino que tiene que ver con nuestras competencias de comunicación. Es muy importante también dominar las técnicas de diseminación de esas conclusiones y de la presentación de resultados. Os recomiendo que trabajéis en aspectos como el storytelling, como es la visualización de datos, como es la presentación de resultados, porque muchas veces en función de cómo es la forma en la cual presentamos, defendemos, ponemos en valor nuestra metodología, las conclusiones a las que llegamos, cuando realmente nuestros estudios pueden tener alcance y pueden suponer la modificación de políticas o la puesta en marcha de acciones y medidas a partir de nuestros resultados. Y ahora me gustaría abrir ese turno de preguntas. Llevamos ya un buen rato, llevo ya un buen rato hablando sobre las cosas que a mí me parecen más importantes desde mi experiencia. Y ahora me gustaría también que vosotros me consultaréis esas dudas, realizarais vuestras consultas o, por supuesto, aportarais también vuestros puntos de vista.